Buenas gente Yo soy Cristian Yo soy Carla Llegamos a reaccionar al octavo episodio de Solo Leveling Continuamos por donde lo habíamos dejado Después de que la semana pasada hubiese episodio recopilatorio El 7.5 Por así decirlo Ese no lo vimos, obviamente Si era recopilatorio creo que era tontería No tenía sentido Se quedó bastante interesante Sí que es verdad que no se quedó en mitad de una pelea Como a veces o a punto de pegarse con algo Pero estaba con lo del castillo Que podía encontrar la cura No me acuerdo el nombre exacto ahora Pero bueno, era una cura tocha que podía ayudar a curar a su madre La verdad Entonces lo primero que hace falta era subir más nivel Porque no podía entrar En estas condiciones es muerte segura Con Cerbero ya costó un puñado Imagínate si entra así tal cual Ya a por el boss final Antes de empezar con la reacción También recordaros que podéis haceros miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram Como en nuestro canal secundario Como en nuestro canal de directos Que os tenéis en la descripción Y ahora sí Vamos a empezar con la reacción A ver, es que si es cualquier enfermedad Debería Debería, debería Más aún, eh Y mira que ya es bastante tocho Sí El café pene es un tema, tío Ah, vale Ahora le viene bien para subir de nivel Sí, no te preocupes De rango C puede De chill Entráis solos No, hombre Pero no vamos a matarlos, ¿no? No, no No Me hubiese parecido hardcore Ya, ¿sabes? ¡Hombre! Y hacía tiempo que no nos enseñaban tu culo, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, y por lo que sea va a aparecer otro gremio, ¿no? Ya. Se veía venir, ¿eh? Sí, el chaval lo dijo, claramente. Para ganarse la confianza. Ah, ya no hay extra. ¿En serio? A ver, está mejor la otra caja porque si tienen el exil de la vida... Pero será más difícil, ¿no? Claro, supongo que tendrá menos porcentaje. Debería ser así, por lo menos. Un bingo. ¿Cómo? ¿Qué coño es eso, tío? Vale. Ya, eso te iba a decir yo, me refiero. Algo es algo. No subes mucho de nivel, pero bueno. Un poco. Subes más que si te quedas en casa, ¿no? Me refiero. Sí, que es verdad que no es su mejor momento. No, se quedó un poco mal. Creo que no salió con vida, que es más de lo que pueden decir muchos. Muchos. Muchos, el 90% de los que fueron ahí. Exacto. 99% de los que no tienen trabajo, no? No. Entonces, mira, no puedo. Cargando a ella, no lo espero que la gente ven en casa. Bueno, gracias a nosotros. Bueno. No, no. No lo entiendo. Para los cazadores, que son de rango bajo, la familia estará en tensión, ¿no? Hmm. Da miedo. Porque sabes que en cualquier momento No vuelves a casa Y más a él Que le pasó lo que pasó En los primeros episodios Fue una excepción Sí Pero Pero Si ha pasado una vez puede volver a ocurrir También se me hicieron Donde no tenían que meterse Sí, eso es verdad Una entrevista es una trampa Donde no tenían que meterse Está mal, ¿eh? A ella le dejó mucho trauma, ¿eh? La quemas. Es que estás jodidísima, ¿eh? Podría volver a probar con él, ¿no? De hecho, creo que es lo que ocurrirá, ¿no? Es que no lo acepté. ¿No? Es que no le dejó. No. 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 de la boca, ¿no? ¿o qué? ¿qué cojones está pasando? sí, sí, yo quiero la explicación y van a ir con ellos, ¿por qué? ya, no entiendo quiero la explicación pues no hay peligro, estamos seguros ¿y por qué ellos cinco, justamente? ¿qué? no, tú no me puedes responder porque son los que están por la zona, ¿no? imagino, bueno, no sé, es que es mucha casualidad calla, ha hecho la boca vale, este chico va bastante desobrado sí, se parece a Fushiguro el pelo sí en la cara, un poquillo tienes más experiencia no, hombre no, a ver, tu culpa tampoco fue ¿quién iba a pensar que iba a ocurrir aquello, sabes? ¿sabes? le ha llamado la atención un poquito sí ¿cómo le van a hacer un examen, una prueba de esas otra vez después? se ha quedado mirándolo de una manera ahora sí se pone a matar monstruos como un lobo ya, va a ser súper sospechoso, ¿eh? todos piensan que es inútil se viene incursión incursión con los mismos que sobrevivieron y con cazadores suplentes veremos cómo sale eso y si destaca mucho él o quiere pasar desapercibido o cómo lo hacemos realmente sí tengo curiosidad de saber por qué ellos también realmente no sé si es porque todos viven en la misma zona más o menos y por eso se ha convocado a los de la zona es que coincidencia es, la verdad sí vamos a dejar la reacción por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado el comentario, os agradece si dejáis un like luego mismo espero que os suscribáis nos vemos en la próxima reacción adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!